Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Carmen Martínez y esta es la mejor información. Vecinos de la colonia Leumermosa en León colocaron barriles y cerraron el paso vehicular en cinco de sus calles debido al incremento de hechos delictivos y por falta de seguridad. En postes y en las esquinas de las colonias aledañas a colinas de Santa Julia y Delta de Jerez, es posible observar decenas de cartulinas fosforescentes que advierten que la colonia se encuentra cerrada. Durante el recorrido que realizó este medio por la colonia Leumermosa, se observaron varias patrullas realizando rondines, sin embargo, los entrevistados dijeron que su visita se debe como respuesta a la acción vecinal. Mientras Salamanca lidera el top de los homicidios en Guanajuato, con 45 muertes violentas en los primeros 19 días de febrero, el superdelegado federal Mauricio Hernández evadió la responsabilidad en el tema al asegurar que la seguridad es municipal y no una responsabilidad del ejército y las fuerzas federales. Hasta los 19 días de este mes de febrero, Salamanca suma 45 homicidios dolosos, en su mayoría ejecuciones, superando su registro de enero que terminó con 38 muertes. Mauricio Hernández explicó que no se ha visto un avance de la seguridad en el estado y sobre todo en Salamanca, a pesar de la presencia del ejército y la policía militar y ahora también la marina. Porque en el caso de Salamanca, es un municipio que se encuentra dentro del mando único y no es responsabilidad del ejército. Durante las últimas horas en San Francisco del Rincón, un elemento de policía y un civil fueron asesinados a balazos en hechos distintos. La ejecución del elemento de seguridad ocurrió a las 8 de la mañana de este miércoles en los cruces de las calles Ópalo y Esmeralda en la colonia Vista Oviedo. El asesinato del civil fue reportado a las 9 de la noche de ayer martes en el boulevard Guadalupe Victoria y la calle Michoacán en la colonia El Llano. Carlos Samarripa Aguirre rindió protesta como fiscal general del estado, un cargo que ocupará por nueve años y el cual gozó de un pase automático. Esto luego de que en el Pleno del Congreso del Estado se aprobara la ley orgánica de la Fiscalía General, pese a las solicitudes de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Verde de quitar de la orden del día estos dos puntos. Durante la sesión del Congreso, algunas organizaciones civiles se manifestaron en contra de la designación de la ahora ex procurador de justicia del estado. En Guanajuato, la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Continúa al pendiente de la información en nuestra página zonafranca.mx o en nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche mantente informado con María Jaramillo.